Hola a todos, el día de hoy vamos a desarrollar un tutorial en OpenFoA en donde aprenderemos a graficar los coeficientes aerodinámicos de sustentación, arrastre y momento de nuestro perfil NACA. En este caso nos vamos a basar en un tutorial que ya desarrollamos anteriormente denominado Airfall 2D. Si no has visto este tutorial te lo dejo en la descripción del vídeo donde lo hemos desarrollado paso a paso. Aquí simplemente nos vamos a basar en la creación de la gráfica de los coeficientes aerodinámicos. Para ello ingresamos a Airfall 2D, ya lo tenemos aquí, y también desde el terminal colocamos cd espacio foan guión bajo run slash y colocamos el nombre del archivo. En este caso es Airfall 2D. Listo. Este tutorial como recordarás ya viene con la malla generada en Polymesh. Ya está todo generado, simplemente tenemos que ejecutar el solver. Pero antes de hacer eso debemos añadir unas líneas de comando al archivo control DIC que está ubicado dentro de System. Abro System y acá control DIC voy a abrirlo con Notepad 2. En este caso el solver que voy a utilizar es SimpleFoA como recordarás. Esta es una simulación en estado estacionario y acá al último tenemos que hacer un pequeño agregado, el cual ya lo tengo acá listo. Lo voy a copiar. Simplemente lo voy a pegar para explicarlo. ¿De dónde consigues estas líneas de comando? Te dejo el enlace en la descripción del video para que lo puedas descargar. Lo que estamos haciendo acá es crear una función, una función cuyo nombre será ForceCoeficients1. Estos serán los coeficientes de la fuerza o los coeficientes aerodinámicos. El tipo viene a ser con el mismo nombre, coeficientes de fuerza o coeficientes aerodinámicos. Aquí está la librería y donde dice Patches viene a ser la zona donde se va a afectar esos coeficientes aerodinámicos. En este tutorial la zona afectada se llama Walls. Como puedes saber el nombre, te diriges acá nuevamente a Constant, PolyMesh donde está la malla y abres Boundary. Abrimos Boundary y en este caso tienes las condiciones de frontera, siendo Walls el que pertenece al perfil aerodinámico y es a esta pared en la que afectará tanto la sustentación como el arrastre. El resto son condiciones de entrada y salida y from and back el lado frontal y posterior de nuestro dominio computacional. Entonces este Walls vendría a ser nombre que tenemos que utilizar aquí en Patches. El nombre de la presión es el mismo, u de la velocidad también, ro viene a ser la densidad, log viene a ser para crear un archivo donde se guarde toda esa información, c of d es center of radio que en este caso justo coincide con el eje 0, 0, 0. Esta viene a ser la dirección de la sustentación, en este caso está en el eje y, la dirección del arrastre que está ubicado en el eje x, pitch axis viene a ser el eje de giro que en este caso va a estar ubicado en el eje z y acá por eso coloco el valor de 1. La magnitud de la velocidad, en este caso voy a regresar a la carpeta 0, voy a ingresar acá, aquí está la velocidad y acá tengo el valor de la velocidad tanto en el eje x como en el eje y. Para simplificar este cálculo vamos a colocar solamente una velocidad en el eje x, voy a colocar por ejemplo el valor de 20 y en el eje y voy a colocar el valor de 0, con ello solamente habrá una velocidad en el eje x igual a 20 metros por segundo, lo guardo, lo cierro y esa velocidad es la que voy a añadir aquí. Coloco el valor de 20, mages de magnitud y u de velocidad, en este caso l viene a ser la longitud de referencia, es decir viene a ser la cuerda de mi perfil naca y a viene a ser el área proyectada, para ello debemos abrir necesariamente la geometría y verificar cuál es la longitud y el área de referencia, en caso tú desarrolles tu propio perfil, tú ya tendrás de antemano estos valores y bin data viene a ser la forma de presentación de los datos que se van a generar. Muy bien, en este caso voy a abrir para view mediante el comando para foan para poder visualizar nuestro perfil naca, una vez abierto le damos aquí en aplicar y acá puedes apreciar el perfil naca, no sabemos qué distancia es pero lo podemos averiguar con esta pequeña regla. Aquí aparece una regla, yo previamente ya había calculado aproximadamente cuál era la distancia y era menos 17.5 hasta 17.5, le doy en aplicar y aparece el valor de 35, en este caso es un poco exagerado pero la longitud de cuerda sería igual a 35, por lo que el área proyectada para la sustentación sería 35 por el espesor y esos datos son los que ingresaremos dentro del archivo control tick, cerramos para view y regresamos aquí a control tick, en este caso la longitud de referencia sería 35 y el área de referencia sería 1.75, listo, no tenemos que hacer ningún cambio más acá, recuerda que la velocidad era 20 metros por segundo, una vez que hemos hecho todo esto simplemente le damos en cerrar, le damos en guardar sí, regresamos a la zona principal de Airfall 2D y acá ejecutamos el solver, el cual es simple for, le damos enter, con yo iniciará el cálculo y tenemos que esperar hasta que la solución alcance la convergencia, en este caso ha sido bastante rápido, ha tomado solamente 5 segundos y alcanzó la convergencia en la iteración 223 y estos vienen a ser los valores de los coeficientes aerodinámicos, en este caso la sustentación 0.14 y el arrastre 0.011, esto habría que verificarlo o validarlo según sea el caso, recuerda que si no te coinciden estos valores entonces debes verificar que la longitud de la cuerda y el área de referencia sean los correctos, ahora como visualizamos estos valores en una gráfica, para ello nos vamos a dirigir a post processing force coefficient 1, que viene a ser el nombre con el que guardé estos archivos a la carpeta 0 y dentro de este archivo está el historial de los coeficientes de todas las iteraciones hasta la iteración final, esta iteración final coincide con estos valores de aquí, para graficarlo vamos a utilizar fun monitor espacio y colocamos post processing que es el nombre de la carpeta general donde están ubicados este archivo, slash colocamos el nombre en este caso vamos a agrandar esto para poder visualizarlo mejor, vamos a colocar este nombre de aquí que es forcecoef, slash 0, slash y el nombre que viene a ser forcecoef.dat, recuerda respetar las mayúsculas y minúsculas, antes de dar enter vamos a verificar los nombres y acá faltaría el número 1, tal cual aparece aquí, una vez que todo está correcto simplemente le damos enter y con ello podrás apreciar la siguiente gráfica en donde aparecen los coeficientes aerodinámicos, recuerda que también puedes utilizar este comando cuando la simulación se esté ejecutando para que lo puedas visualizar en tiempo real, en este caso ya que la simulación ha sido bastante corta ha tomado sólo 5 segundos más me he demorado escribiendo en que la simulación alcance la convergencia, bueno amigos espero que este tutorial te sea de ayuda y recuerda que si tienes cualquier duda o consulta adicional me puedes escribir en los comentarios, saludos a todos.